que putada que haya pasado justo esta hora fuck no te preocupes vale que queda poco estamos aquí al lado ya vamos a ver Por favor que estén la doctora ¿Doctora? El trabajo Dile que sí, que yo trabajo Vale Joder Es buena gente, ¿no? El Johnny ese Vamos El Johnny sí, es muy bueno Vamos a la clínica Vale, de acuerdo Pues cuando pueda Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Me llamo Maximilian, trabajo con un joneño Pues ya nos vemos Joder, encantado, coñero Tenga un buen día Muy buenas Buenas tardes ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitabais algo? Sí, sí, sí Como puedes verla Ah, sí, sí Por favor, siéntese Uy, es que no lo había visto Perdón Sí, sí, sí Siéntese Muchacha ¿Qué te ha pasado, guía? Te lo explico yo Que la pobre Ha perdido un poco Mucho de sangre Vale, chicos Por favor, salir un poco Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tiempo aquí Te explico lo sucedido Hemos ido al norte Nos habíamos enterado de que había un caballo de estos De los que le gustan a ella Sí Y por lo visto en la zona había una cría de pumas o algo así Vale El caso está que nos separamos por un momento Y dejé de saber de ella Y de repente empecé a escuchar al puma La vi a ella Y bueno, el resto ya es historia He venido Lo más rápido posible Vale Déjame virar la La vi a poquillo Para irse por copería Tranquila ¿Qué estás haciendo aquí? Porque estaba sangrando muchísimo antes Eso tú coges una ortiga Se la pasa por el cuello Y eso deja de sangrar un poco En serio A ver No es No es como lo ¿Sí? Vale La voy a llevar a la parte trasera, ¿vale? Sí, no, no ¿Ustedes pueden esperar fuera, por favor? Eh, sí, sí, sí Vale Muchas gracias ¿Cómo te llama? Eh, Henry Henry, encantado Yo soy José Un placer No, Bea Esa que Esa niña que es de ahí Que es tu novia Es complicado No, no Vaya Yo te ayudo si quieres Vale, chiquita Vamos Joder, creo que me he puesto Un poco Un enfermo Y usted en qué trabaja Ya por desahogarme un poco Y pensar en otra cosa Pues yo acabo de llegar Sí Y le acabo de preguntar A este buen hombre De aquí De la tienda A ver si tenía trabajo En el rancho Sí Porque, claro Yo quiero ganarme Los dineros Y no tengo trabajo Pues que se le da bien Pues mira Yo puedo ordeñar vacas Y me da un arma También puedo cazar Un poco de todo Yo me acostumbro Yo aprendo rápido Vale Pues quizá Quizás cuando Cuando La dama esté dispuesta En vez de ahora Pues podemos hablar ¿Para tú ¿Dónde trabajas? Bueno, a ver Actualmente Estoy en el En el cuerpo De agendas Pero Bueno Por X o por Y A lo mejor Asiento un poco Más de cabeza Yo O sea que eres poli Se podría No vea ¿Tú has estudiado entonces? Sí Bastante No tengo nada yo Agente, ¿eh? No se preocupe No se preocupe ¿Y qué va a comprarte? ¿Un rancho Dezo? El caso es Que Ella ya lo tiene Ah, ¿ya tiene un rancho? Claro Pues toma caballos Ah, pero no Pero Ella es domadora O tiene un rancho Sí, no En plan Un rancho no Perdón Un establo Es que todavía Estoy con el shock De Sí, tranquilo No pasa nada No pasa nada Eh Tenemos un estado Un estado En En Valentine Ah, pues no he ido por allí Por Valentine todavía Pero dicen que bonito, ¿eh? Está bastante bien La verdad Es que aquí Esto es muy seco Me hace mucho calor A mí no Este pueblo No me gusta Pues ya le digo Cuando esté un poco Mejor A lo mejor Podemos hablar Sobre ello De acuerdo Pues Encantado Yo me llamo José Un placer José Y que se ponga bien La chavala Sí, sí Yo también espero eso No veo un puma, ¿eh? Qué peligro Eh Allí en mi pueblo De lo máximo Que te mordiera Un chucho sarnozo Eso Y a punto estuvo De ser peor Pero llegué a tiempo No veo Estaba A punto de Abalanzarse Sobre ella Y bueno Pues Le conseguí Disparar Madre mía Bueno ¿Cómo has dicho Que te llamaba? Que te me he olvidado Eh Henry Henry, vale Yo voy a darme una vuelta A ver si veo Alguien más por ahí Vale Sí, no tengo Mucho problema Nos vemos, Henry Tenga cuidado Si se mueve A la zona de Manzanita Porque Ahí se mueve Pumas, osos, lobos Y yo creo que Un poco de todo Tenga cuidado Si, además Porque yo voy Vamos Sí, no, no Por eso te lo estoy Por eso te lo estoy diciendo Justamente Bueno, Henry Nos vemos Un placer Tenga Un buen día Hasta luego Massimiliano Hasta luego Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Gracias. 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 Por ese seguimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Buenas. Gracias. ¡Hola, yo! ¡Hola, yo! Muy buenas, compañero Buenas Vale, mira, no se preocupe, ¿vale? La señorita vía está estable ¿De acuerdo? Pero tiene que descansar a unos milloncillos De todas maneras, le voy a dejar pasar para que la acompañe Porque ella está consciente Y no va a tener ningún problema Simplemente para que conste de que está bien Y bien cuidada y que tenga pollo ¿Sabes la chica? Así que acompáñame, por favor Ok Mira, ahí la tiene Ya tiene un antibiótico puesto Sí Ella se está recuperando poco a poco Vale Así que no se preocupe, ¿vale? Ella verá que poco a poco va recordando un poco lo sucedido Y sobre todo recuperando un poco la conciencia Que la tiene, que la tiene Pero poco a poco Vale, 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 muchísimas gracias No, no Gracias a vosotros por traerla Es que ya te digo También podríamos haber avisado a alguien Pero iba a ser un peligro para usted, para ella, para mí No, no se preocupe No se preocupe No se preocupe Pero para la policía va a ver Intentar avisar, ¿vale? Sí Es que... Lo sé, lo sé Si lo sé lo que me vas a decir Sí, sí, sí Vale Pues muchísimas gracias No, no, no Gracias a vosotros Ay, joder Qué susto me he pegado Qué bebé soy No, no A mí tampoco me gustan Desde luego A mí tampoco me gustan A mí tampoco A mí una vez me metió un zarpazo uno Y tengo en el culo Una marca en forma de cura-san ¿Sabes? Sí, sí En la larga derecha, mismamente Vale, Bia, ¿cómo se encuentra? Mejor, ¿verdad? Poca a poco Mejor Eso, eso ¿Usted por lo menos se encuentra... ¿Se encuentra de ánimo fuertecilla? Ahí, ahí Vale Bueno, a ver Mejor que antes, al menos Da mejor así Hombre, por lo menos no sacra ya Sí, es un detalle Claro No es un cierto detalle Por... ¡Ah! ¡DETALE! ¡Hostia, que tiro! Te he cuidado con los putos Te pueden saltar, eh Recopórete que os cuido No te muevas Pobrecilla, hombre Sí, no, sí Si es que a la pobre Le gusta moverse mucho Claro Pues ya la costumbre, supongo No Ay, 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 ay Bueno, pues ya Bia, ya sabemos para dónde No ir nunca más No, esos caballos especiales Aquí le van a atar un poco por culo O al menos O al menos No te alejes de mí, por favor Es que yo no sabía que hay un puma Y de repente me salta por detrás Y me quedo con el suelo Ya, yo tampoco lo sabía Yo tampoco lo sabía Es que, mire, doctor Lo que ha pasado básicamente Es que he estado buscándola durante tres minutos Hasta que de repente he escuchado el sonido de un puma Entonces, en mi cabeza he dicho No, hombre, no, no Hombre, no, hombre, no Y sí Y sí Va a ser que sí Y suerte tuvo de que me escuché el puma Fui para allá Y antes de que se le abalanzase otra vez Aparecí por ahí Eso sí Si quiere un puma a la brasa Pues tengo para hacerlo Ten cuidado Que, que, que date mejor Tú me da, ¿vale? No Gracias, doctor Y gracias, Jerry Gracias No, sí, sí No, no Obviamente no te iba a dejar ahí Yo creo que sí que voy a comprarme el fusil Sí, sí No, no No te preocupes Que ya voy a hablar yo Con el señor de la armería Que, que está dentro justo ahora Vale, muchachos Ahora, seguramente que cuando se levante Va a estar un poco Arrenqueante, ¿vale? Sí Le va a costar, le va a costar Como una cosa de un videojillo Hasta que la sangre empiece a funcionar bien A ver, Fluxo ¿Vale? Sí No, voy a tardar ¿Lo intentamos? ¿Quieres que te ayude? Eh, vale Vale, un momentito No, 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 no Gracias.